¿Qué es la Teología Sistemática? La Teología Bíblica organizada lógica o temáticamente, no en su orden canónico ni en su orden cronológico, es un orden lógico o temático alrededor de ciertos enfoques, ciertos temas. Y en la Teología Reformada, clásicamente hay ciertos temas que vamos a enumerar. Primero es lo que llamamos prolegomena. Prolegomena es una palabra griega que quiere decir lo que se dice antes. Entonces, prolegomena es lo que tenemos que decir antes de decir otra cosa. Es decir, la fundación, la cimentación de todo lo demás. Y en la Teología Reformada, sistemática, el prolegomena cubre lo que es la revelación y la Biblia, como la revelación escriturada. En la confesión de fe de Westminster, empieza con prolegomena. El primer capítulo empieza con qué? Con la escritura. Y empieza con la revelación y luego, más específicamente, la escritura. Luego, la Teología. La Teología es el Logos acerca de Dios, el estudio acerca de Dios. Entonces, Teología es una subcategoría de Teología, usada la palabra en dos diferentes formas. Teología general y Teología específicamente, ese es el estudio acerca de Dios. Y hay diferentes aspectos. Su naturaleza, sus nombres, sus atributos, la Trinidad, sus decretos, la creación, la providencia. Y luego, entramos en la Antropología. La Antropología es, como suena, el estudio acerca del hombre. Y hay diferentes temas también. La naturaleza del hombre, qué quiere decir la imagen de Dios, la creación, el pecado y la gracia. Como tres estados en el cual se encuentra el hombre. El estado de creación, el estado de pecado y el estado de gracia. Podemos decir, creación, caída, redención. Y luego, la Cristología. Y la Cristología nos enfocamos en la persona de Cristo y en las obras de Cristo. La persona de Cristo, abarcamos sus nombres, sus naturalezas, sus estados, humillación, exaltación. Luego, sus obras, sus oficios, profeta, sacerdote, rey, su muerte, resurrección, etc. Su carrera redentora, lo que hizo. Neumatología. Neuma, quiere decir espíritu o viento. Neumatología acerca del Espíritu Santo. Y aquí también se llama la aplicación de la redención. Y aquí estamos pensando en, ¿cómo ve la progresión? Pensamos en Dios, sus decretos, su elección, predestinación, planeación de la salvación, la ejecución de la salvación por Jesucristo, y luego la aplicación de la redención por medio del Espíritu Santo. Y luego también se incluye aquí lo que se llama el Ordo Salutis. El Ordo Salutis, el orden de la salvación. Y tratamos de colocar los elementos de la redención aplicados a nosotros en un orden, en un sentido cronológico, pero más lógico que cronológico. Y luego tenemos la eclesiología, que acerca de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, los oficios de la iglesia, los medios de gracia. Pues aquí estamos viendo el ambiente, o el lugar, o el enfoque, o el, sí, el lugar, donde el Espíritu Santo ordinariamente nos aplica la redención. Luego, escatología, escatos, significa último, escatología, las últimas cosas. Y aquí hay escatología personal y escatología general, cosas como, ¿dónde estamos? La muerte, el estado intermedio. El estado intermedio es entre la muerte y la venida de Cristo, que está pasando. Luego, el famoso milenio y el juicio final. Y luego hay otra palabra que vamos a utilizar mucho. Es la palabra soteriología. El soter es el salvador. Soteriología tiene que ver con la salvación. Y a veces, soteriología se usa en una forma restringida para referirse a la aplicación de la redención. Porque ahí es donde, en nuestra experiencia, somos salvos. Cuando el Espíritu Santo nos aplica los beneficios de la redención de Cristo. Sin embargo, también se puede utilizar muy ampliamente. Y podríamos ver que casi todo, o en un sentido, todo, tiene que ver con la soteriología, ¿no es cierto? Podríamos, obviamente, identificar la cristología, en sus aspectos soteriológicos. También la antropología, porque entramos aquí en la cuestión de creación, pecado, y luego redención. Obviamente, los decretos de Dios, de elección, y la providencia. Pues la eclesiología es, ordinariamente, donde Dios nos aplica la salvación. La escatología, pues también es la culminación de la salvación. Entonces, realmente, soteriología puede concebirse muy ampliamente, o a veces se utiliza para enfocarse en la neumatología. Y quiero contrastar la teología sistemática con la teología bíblica. Y es un nombre no muy afortunado hablar de la teología bíblica, porque en un sentido, toda teología debe ser, ¿qué? Bíblica. Bíblica, exacto. Sin embargo, en el ambiente reformado, en los círculos reformados, tiene una definición específica. La teología bíblica se organiza histórica o cronológicamente, o podríamos decir, canónicamente, siguiendo el orden de la salvación como es revelada en la Bíblia. Y contrasta con la teología sistemática, que es lógica, y la teología bíblica es teóloga. Y la tendencia de la, y esta es una advertencia, la tendencia de la teología sistemática es aplanar la Biblia. Porque hace las preguntas, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? Y luego agarra de Génesis, Éxodo, y Levítico, y de los Salmos, y de primero, de Crónicas, y de Juan, y de Hechos, y de Apocalipsis, y dice, la Biblia dice. Y es una forma legítima de estudiar la Biblia. Sin embargo, Génesis no es igual que Juan. Y los Salmos no son iguales que Apocalipsis. Son diferentes géneros literarios, y también son diferentes temporadas, diferentes épocas de la historia de la redención. La teología bíblica ayuda a no caer en una, en aplanar la Biblia, porque la teología bíblica reconoce que es un crecimiento. La revelación de Dios en Génesis no es tan amplia como en Juan, digamos. Y la teología bíblica reconoce el desarrollo de la teología acerca de Dios. Entonces, ¿ven la diferencia? Entonces, lo que queremos hacer, aunque este curso no va a ayudar mucho con eso. Este curso podría propiciar unos vicios de aplanar la Biblia, porque vamos a enfocarnos en la teología sistemática. Sin embargo, debemos hacerlo siempre tomando en cuenta la teología bíblica. Tomando en cuenta la temporada, la época, del desarrollo de la teología bíblica, de la historia de la redención. La teología reformada, podríamos hablar de tres categorías. Podríamos hablar de la teología de la reforma, que abarca el luteranismo y la teología reformada. Y luego, como subcategoría, la teología reformada, es la teología de la reforma, la no luterana. Pensando en Zwinglio y en Calvino, sobre todo, como algunos de los líderes. Y luego podríamos ver una subcategoría de la teología reformada, que es la teología presbiteriana. Y en la teología presbiteriana, es casi, casi igual, que el cuerpo de la teología reformada, en general. Sin embargo, el presbiterianismo, como estudiamos en otros cursos, como la historia de la iglesia, credos y confesiones, tuvo un desarrollo específico en Gran Bretaña, donde el presbiterianismo tomó o echó raíces, sobre todo, en Escocia. Y no vamos a hacer mucho contraste entre la reformada y la presbiteriana, porque realmente es lo mismo. Sin embargo, hay ciertos detalles en los cuales hay algunos contrastes, unas pequeñas diferencias, entre la teología reformada continental, podemos decir de Alemania, de Holanda, de Suiza, de Francia, y la teología reformada, en Gran Bretaña, que es anglicana, o, sobre todo, que es presbiteriana. Y menciono esto, porque, el libro de texto, que vamos a estudiar, sobre todo, es un libro, de un teólogo, reformado, holandés. Y, de vez en cuando, voy a hacer, unas observaciones, de pequeños detalles que contrastan con la teología reformada británica, o escocesa, que también se llama la teología presbiteriana. Bien, unas distintivas de la teología reformada, en general, incluyendo la teología presbiteriana. La soteriología calvinista, o la soteriología agustina, agustina, enfatizan ciertos puntos, que igual estudiamos en otro curso, en los cánones de Dor, enfatiza la incapacidad humana, la soberanía de Dios, la efectividad de las obras de Cristo, y del Espíritu Santo, y la seguridad de la salvación. Son algunos énfases en toda la teología, o la soteriología calvinista, o reformada. Y reformada y calvinista se utilizan básicamente como sinónimos. Y el otro es el pacto, la cuestión del pacto como el concepto unificador de la Biblia, lo cual se enfatiza más en la teología bíblica que en la teología sistemática. Sin embargo, ahí está, en la teología sistemática, el pacto todavía es el concepto unificador. Y en la teología bíblica examinamos el desarrollo del pacto de gracia. Pequeña introducción, vamos a hablar un poco del procedimiento para este curso. Vamos a empezar a tiempo para aprovechar las dos horas que tenemos en las ocho sesiones, porque esta es la primera parte, este curso diferente a los otros tiene dos partes, primera parte y segunda, entonces en lugar de ocho semanas este curso va a utilizar 16 semanas y tenemos dos horas en cada sesión. Y les recomiendo que no se fuguen después de la primera parte. Yo enseñé una vez algo muy parecido a este curso, esto es un poco amplificado, pero básicamente el mismo curso y algunos terminaron a la mitad y nunca llegaron a Cristo ni a la salvación. Llegaron solamente a la teología y la antropología y dejaron al hombre perdido. Entonces, no hay que quedarse muy muy cortos ahí, hay que ver la solución que es en Cristo y en el Espíritu Santo. Los primeros cinco minutos se presentarán, o ustedes más bien presentarán un examencito cada vez sobre la lectura de la semana. La lectura va a ser pesada y estoy tratando de incentivarlos un poco y darles la disciplina de leer lo asignado cada semana porque si no van a estar muy muy atrasados muy muy pronto. Entonces, vamos rápido y por eso va a haber un examencito primero cinco minutos. El examencito no será difícil si han leído la lectura y si no será imposible básicamente. Entonces, nada más va a ser como una ayuda para que sean muy disciplinados. la conferencia como siempre durará unos cincuenta minutos y luego habrá un descanso y tiempo para preguntas. La calificación final se basará en dos cosas. Los examencitos y el examen final. Después de cada sección, después de ocho semanas habrá un examen semifinal y luego después de las ocho semanas otro examen semifinal. Pero el último no va a ser cumulativo. O sea, vamos a llegar a parte de la cristología y el primer examen cubrirá prolegómena, teología, antropología y algo de cristología. Luego, lo demás en el segundo examen. Entonces, voy a sumar los examencitos y el examen final. Por lo pesado de la lectura, no habrá un ensayo. Y es algo que lamento porque el ensayo es un ejercicio de mucho aprendizaje, la verdad. Pero no quiero sobrecargarlos. Sin embargo, debo mencionar, hay algunos aquí que son candidatos para el Santo Ministerio en la Iglesia Presbiteriana en México. Y ustedes tendrán eventualmente que presentar un ensayo teológico. Vale la pena aprovechar esta oportunidad. Y yo creo que si ustedes en sus mentes piensan si hay un ensayo en este curso, pues les convendrá muchísimo. Si otros quieren investigar algo, adelante. Y yo los apoyo. Pero no lo voy a requerir esta vez. Y como digo, lo siento porque la verdad es una oportunidad de profundizar en un tema. Ustedes tienen en frente de ustedes tienen una descripción del curso y ahí se habla básicamente de lo que acabo de decir. Luego hay una breve bibliografía. Tenemos en nuestra pequeñísima biblioteca unos libros bastante buenos para para la teología sistemática. Y aquí no tengo el texto a ver, ¿me prestas por favor el texto de Berkow? Gracias. Este es el texto principal y pues es de Luis Berkow. Van a leer más o menos la mitad en la primera sección y la otra mitad en la segunda sección. Hay también otras versiones parece que yo no tengo todo aquí pero aquí puede ver que hay un manual de doctrina cristiana que es también de Berkow que es un resumen de la teología sistemática. Entonces es pues digamos la tercera parte o la cuarta parte de este libro. Algunos de ustedes lo leyeron en la otra versión de este curso que di. Y luego puede ver que hay un sumario de la doctrina cristiana y es un resumen del manual y básicamente es como un bosquejo pero a lo mejor si quieren ver el esqueleto pueden ver sumario y luego si quieren ver algo de la carne pueden ver más bien el manual y aquí pueden ver el cuerpo completo y es lo que van a estudiar pero puede a lo mejor aquí pueden perderse un poco y pueden recubrir el manual para cómo aclarar qué quiere decir luego también hay otro James Montgomery Boyce Fundamentos de la Fe Cristiana es una teología que dice exhaustiva y comprensible y a lo mejor son palabras contradictorias exhaustiva y comprensible pero la verdad sí es o sea está escrita en una forma más accesible y está escrito por un teólogo del siglo XX y de hecho fue mi pastor cuando yo estaba en el seminario un pastor que murió joven en sus sesentas pero dejó una huella muy importante que esté en la iglesia contemporánea Juan Calvino Juan Calvino es su librito que es la institución de la religión cristiana y para los que son candidatos del santo ministerio los dos libros que tendrán que haber leído son Berkhoff y la institución de la religión cristiana no estoy asignándolo para este curso pero ustedes los candidatos tendrán que haber haberlo leído que sigue Calvino también esto no aquí está aquí está el sumario de la doctrina cristiana por Berkhoff y luego este es sumario de la institución de la religión cristiana otra vez es un resumen mucho más abreviado que si no quieren taclear o si no quieren leer toda la institución esto les daría la idea y luego Harvey Kahn también que fue profesor mío no veo aquí parece que está ahí en la biblioteca no aquí está Harvey Kahn teología contemporánea en el mundo este es un panorama de muchas teologías teologías modernas y aquí pues teología de la secularización ética situacional teología de la esperanza de la historia de la evolución etcétera etcétera esto son son es un repaso pues breve de muchas muchas ideas teológicas pocas ortodoxas pero aquí es bueno saber lo que hay en el mundo y esto ayuda luego Hodge Hodge es fue un teólogo de del siglo 19 y él escribió una teología sistemática de tres tomos en inglés y han sido abreviados a dos tomos en español en un sentido esto habría sido mejor para nosotros porque es presbiteriano sin embargo es mucho más grande y un poco más antiguo que Berkhoff entonces Berkhoff realmente nos da un excelente esquema para considerar pero Hodge puede estar ahí como referencia y de hecho la primera lectura que van a hacer es de Hodge en Prolegomena porque Berkhoff no incluye Prolegomena en su teología sistemática entonces estoy sustituyendo con un capítulo que ustedes ya tienen fotocopiado de Hodge Machen la visión cristiana del hombre suena suena como pura antropología pero no es o sea abarca otros temas la teología además que la antropología Bury la redención consumada y aplicada entonces aquí tenemos un libro acerca de la persona y las obras la persona más bien las obras de Cristo y la aplicación de la redención entonces una parte de la cristología y una parte de la neumatología y aquí tenemos el ordo salutis que se acepta en la teología reformada o más bien la presbiteriana J.I. Packer Conociendo a Dios es un libro clásico todavía vive el doctor Packer pero es un libro que ya es un clásico moderno podemos decir sobre la teología de Dios escrito es accesible o sea es escrito para una audiencia general Pink A.W. Pink la soberanía de Dios pues obviamente enfocándose en un aspecto de la teología y luego dos por Warfield Benjamín B. Warfield y esto es la persona y la obra de Jesucristo obviamente la cristología hay otro ahí que es el plan de salvación y está en el internet yo pensaba que lo teníamos aquí en la biblioteca pero está en internet y tiene que ver con el los decretos de Dios y el orden lógico de los decretos y se mete en unos puntos muy pues debatidos en los círculos reformados y luego menciono que muchos recursos confiables están disponibles en la iglesia la iglesia presbiteriana ortodoxa y aquí tienen iglesia reformada punto punto com y algunos de estos están disponibles ahí y otros también bien vean el calendario calendario de lecturas la primera lectura para el día de hoy fue el capítulo 6 de Jorge ¿ya lo leyeron? ¿no? ¿no venían preparados? está bien lo bueno de esta sección es que la semana santa cae en estas 8 semanas y van a ver dos semanas de descanso y pueden ponerse al día durante esas dos semanas pero Jorge no va a ver examencitos sobre esto pero es importante porque es lo único que van a leer sobre la el prolegómena y luego pueden ver los temas de las conferencias trataré intentaré de llevar el ritmo aquí a lo mejor no no vamos a poder pero aún así tienen que llevar el ritmo de las lecturas las lecturas van a ver que tiene seis partes la teología sistemática y luego en las seis partes tiene diferentes secciones primera sección segunda y luego tiene capítulos y esto son es lo que ven aquí primera parte primera sección uno al cuatro significa pues capítulos uno al cuatro de primera sección y primera parte y la lectura es como entre digamos como cincuenta a sesenta setenta páginas por semana y el número de páginas a lo mejor no es tanto pero no es lectura muy fácil entonces hay que empezar hoy en la noche o mañana temprano o sea y buscar tiempos durante toda la semana diez páginas cada día más o menos o quince páginas cada día en lugar de esperar hasta martes en la noche y decir ah pues me toca leer va a ser bastante difícil entonces recomiendo que agarren una buena disciplina de llevar el ritmo bien esto es introducción y es procedimiento del curso ya vamos a cubrir si Dios permite no sé si si podamos cubrir todo todo prolegómena hoy pero vamos a hacer la lucha las ideas de Dios y de la religión sobrenatural requieren un concepto de revelación no puede haber religión sobrenatural sin revelación o sea tenemos que si es una religión naturalista dentro del mundo pues a lo mejor no tenemos no necesitamos más información que la información que la misma creación nos da pero si Dios es más allá si es creador si es más allá de la creación aparte de la creación necesitamos una revelación una auto revelación de Dios para conocerlo y Berkhoff complica el asunto y no van a leer a Berkhoff sobre la 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 revelación pero él complica el asunto dividiendo la revelación entre natural y sobrenatural y también entre general y especial entonces él tiene cuatro categorías que para mí es un poco complicado nosotros vamos a enfocarnos en dos categorías nada más en la revelación general y la revelación especial y el salmo 19 nos da dos diferentes podemos decir párrafos o estrofas que tienen que ver primero con la revelación general y luego la revelación especial no voy a leer todo pero empieza diciendo los cielos cuentan la gloria de Dios y luego habla del firmamento que proclama la obra de sus manos habla del día y de noche la tierra los confines del mundo etc y luego en el versículo 7 dice la ley del señor es perfecta y hay un himno de alabanza al señor dando gracias por la perfección y lo bonito de su ley pues ahí tenemos básicamente la revelación general que nos da la creación y la revelación especial que nos da en su palabra la revelación general Dios se revela en la revelación general a todo ser humano nadie escapa de recibir la revelación general por medio de dos cosas por medio de la creación y por medio de la providencia y voy a leer el catecismo menor el catecismo menor pregunta en la pregunta nueve que es la obra de creación la obra de creación es el haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en seis días y todas muy buenas y luego cuáles son las obras de providencia de Dios las obras de providencia de Dios son su santa sabia y poderosa preservación y dirección de todas sus criaturas y todas las acciones de estas y si lo piensan entre estos dos conceptos se cubre todo se cubre todo el universo todo lo que existe en el universo y todo lo que pasa en el universo entre la creación y la providencia y a través de la creación y a través de la providencia Dios se revela a todo ser humano podemos decir que Dios se revela por medio de la naturaleza y por medio de la historia y la historia es el llevar a cabo la providencia de Dios sin embargo la revelación general tiene algunas limitaciones primera primera la limitación es que desde el primer pecado hubo una distorsión y una distorsión de dos cosas una distorsión de la creación misma se acuerdan en Génesis 3 17 a 19 la maldición por el pecado fue sobre que pues en cuanto a la mujer sobre el parto y también una cuestión de la relación con su marido y para el hombre la maldición fue sobre la creación y luego en Romanos 8 Pablo nos dice que la creación fue sujeta a frustración entonces la misma creación ha sido fracturada todavía declara y canta la gloria de Dios pero no como debía no como puede y no como lo hará ya liberado liberada de de la frustración pero el otro problema la otra distorsión es en nuestra percepción ya no vemos las cosas como debemos verlas y podemos ver inmediatamente después del primer pecado un cambio en la percepción del ser humano porque ellos antes disfrutaban una comunión abierta libre con Dios y luego que hicieron se escondieron de Dios ya le tenían miedo ya le tenían pavor ya su perspectiva sobre Dios estaba distorsionada y su perspectiva sobre la creación o más bien su capacidad de leer la creación también distorsionada la creación la revelación general nos proclama que Dios es el buen creador omnipotente pero no nos explica el plan de redención y este es el otro limitante declara la gloria del creador pero no nos declara nuestra salvación no es suficiente en sí para darnos conocimiento salvífico de Dios hay algunos que dicen que sí hay algunos movimientos que dicen que sí es suficiente en sí un movimiento que voy a mencionar es la historia de las religiones y aquí la historia de las religiones este movimiento trató de estudiar las varias religiones y naturalizarlas básicamente y buscar lo común de las religiones el común denominador y tratar de derivar este común denominador de la naturaleza diciendo todos están diciendo básicamente lo mismo y todos llegaron a estas conclusiones leyendo la noticia o el mensaje de la naturaleza y ahí diciendo que puedes llegar a la esencia de la religión simplemente observando astutamente la naturaleza otra 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 manifestación de la idea de poder interpretar correctamente y conocer a Dios correctamente por medio de la naturaleza es en la iglesia católica romana su teología es tomista y la teología tomista de Tomás de Aquino es una una teología con dos niveles la teología natural y la teología sobrenatural y hay muchas cosas que la teología natural que podemos aprender de la creación nos enseña y luego sobre esa base podemos construir necesitamos la revelación para llenar muchos detalles y no solo detalles muchos hechos muy importantes y pueden pensar en sus famosas vías sus caminos sus pruebas de la existencia de Dios y que hacen tratan de de demostrar que hay un Dios la existencia de Dios del Dios de la Biblia por medio de argumentos basados en la naturaleza el Vaticano I el Concilio Vaticano I afirmó la suficiencia de la revelación general interpretada por la razón humana para dar conocimiento correcto de Dios entonces es una perspectiva dentro del mundo cristiano diciendo que sí pero la perspectiva la perspectiva reformada es que no o sea no es suficiente y nos basamos en ciertos textos que voy a leer para para basar esta perspectiva los efectos cuáles son los efectos de la revelación general y un efecto es no deja que ningún ser humano se escape de de la revelación de Dios vamos a ver Romanos 1 19 y en un sentido estamos afirmando que la revelación general nos da un conocimiento de Dios en un sentido estamos afirmando porque es lo que dice aquí pero la cuestión es si es suficiente para conocer correctamente a Dios y santificamente dice Pablo dice me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos pues el mismo se lo ha revelado porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa entonces a pesar de la fracturación de la creación y la frustración de la creación Pablo dice que sigue declarando las cualidades invisibles de Dios cuáles son su eterno poder y su naturaleza divina y el efecto es quitarnos cualquier pretexto ningún ser humano puede decir yo no sabía que hay un Dios porque Pablo dice aquí que él se ha revelado en la revelación general suficientemente bien pero hay un problema el versículo 21 dice a pesar de haber conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscurió su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal de las aves de los cuadrúpedos y de los reptiles por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones etcétera etcétera y aquí vemos que pues sigue bajando aquí el capítulo describiendo el descenso humano y está diciendo aquí básicamente que el hombre tiene el conocimiento de Dios pero resiste ese conocimiento entonces no tiene pretexto por no conocer pero no quiere y resiste entonces es una tensión en un sentido o sea tiene lo suficiente para conocerlo pero no quiere y por lo tanto no lo conoce por medio de la revelación general la revelación general nos pone en necesidad de la revelación especial porque la revelación general nos se se dirige a nosotros como criaturas pero la revelación especial se dirige a nosotros como pecadores y por eso no podemos aprovechar la revelación general como debemos porque se dirige a criaturas y para una criatura no pecaminosa pues sería posible leer pues correctamente pero nosotros no podemos ya solamente por medio de la revelación especial podemos interpretar correctamente la revelación general hay un salmo por ejemplo salmo 8 que celebra la gloria de Dios en la naturaleza pero lo hace con fe lo hace con entendimiento dado por revelación especial y luego ya puede leer el libro de la naturaleza más correctamente dice oh señor soberano nuestro que imponente es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos y este habla de cuando contemplo tus cielos obre de tus dedos la luna y las estrellas que allí fijaste me pregunto que es el hombre para que en él piensas que es el ser humano para que lo tomes en cuenta entonces que está haciendo está viendo la grandeza de la naturaleza algo que un ateo puede hacer pero aquí el salmista informado por la revelación especial sabe que los cielos son obra del dedo de dios y sabe que el hombre tiene un lugar especial en la economía del universo entonces que está haciendo está leyendo la naturaleza con lentes de la revelación especial y así funciona bien la confesión de Westminster empieza resumiendo la necesidad la función de la revelación general y la necesidad de la revelación especial y voy a leer el primer paro dice aquí aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad sabiduría y poder de dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa sin embargo no son suficientes para dar aquel conocimiento de dios y de su voluntad que es necesario para la salvación por lo que le agradó a dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne la malicia de satanás y del mundo le agradó dejar esa revelación por escrito por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales su voluntad a su iglesia que está diciendo revelación general buenísima nos deja sin pretexto sin excusa no nos da la salvación por lo tanto la revelación especial es necesaria pero para que la revelación especial no sea distorsionada es necesario que la revelación especial se escriturara que se escribiera en libro humano y la revelación especial ya vamos a entrar en ese tema vamos a ver como como nos llegó y aquí estamos apreciando algo de la teología bíblica porque estamos viendo algo progresivo que la revelación especial creció desarrolló aumentó se dirigió primero a individuos a Adán a Noé y luego a una familia la familia de Abraham luego a una tribu la tribu de Jacob y luego una nación la nación de Israel y luego a una raza la raza de los judíos y luego a todas las naciones de la tierra entonces podemos ver una ampliación primero empezó palabra individual y ya es una palabra universal predicada a todas las naciones llegó a su máxima expresión en la persona y la obra de Jesucristo y si leemos las las primeras líneas de la carta a los hebreos dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas en estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo el hijo es el resplandor de la gloria de Dios la fiel imagen de lo que él es y él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa y luego persigue el resto del libro exalta a Jesús pero todo fluye de esta idea magna que Jesús es la última la máxima la mejor la revelación de Dios y por lo tanto la confesión de fe de Westminster y la teología reformada concluye que la revelación especial terminó con el Nuevo Testamento que Dios ya no está dando más revelación especial ¿por qué? porque hay una pues porque Jesús es la última palabra en los últimos días Dios habló definitivamente ya no por profecías como antes en muchas maneras en varios tiempos ya nos ha hablado por medio de su Hijo al decir esto estamos negando la continuación de nueva revelación especial pero estamos escuchando la revelación especial cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios en la Biblia en podemos ver tres formas de revelación especial y estas tres formas también podemos decir son progresivas pero se traslapan mucho la primera es y aquí voy a borrar todo esto la primera forma es teofanía teofanía en el antiguo testamento sobre todo hay teofanías sobre diferentes apariencias de Dios Dios se presenta en diferentes formas hay ese personaje misterioso que se llama el ángel del señor a veces se parece humano a veces se parece ángel y luego de repente hace cosas que parecen cosas divinas entonces es un poco o muy misterioso pero lo que utilizó fue manifestaciones externas y también podemos pensar en en este el arbusto la salsa ardiente es una manifestación externa y Dios constituye a los que reciben esas teofonías en testigos ellos pueden decir yo vi esto Moisés podría regresar a Egipto y decir yo encontré yo vi esta visión de Dios fuera de mí y entonces son testigos que reciben estas teofonías y luego hay profecías es otra forma y la profecía fue una forma de dictación no siempre palabra por palabra pero a veces sí una forma de dictar las palabras de Dios por medio de una sugestión interna diferente a manifestación externa ya es algo pasando dentro del profeta pues una visión a veces a veces un sueño la verdad no sabemos exactamente pero los profetas podrían decir así dice el Señor y podemos pensar por ejemplo en Deuteronomio Deuteronomio 18 que habla del profeta 18 18 y dice por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande entonces este es como el arquetipo profético Dios pone por diferentes maneras pero algo pasando dentro de ellos pone en su boca sus palabras y podemos decir perdón 18 18 18 y aquí podemos decir que son los profetas portavoces pasivos y a lo mejor debemos poner en paréntesis o en comillas aquí no son obviamente ellos están hablando ellos están escribiendo no son completamente pasivos pero podemos pensar en no en algo mecánico pero algo muchas veces verbatim palabra por palabra Dios pone las palabras por diferentes sugestiones internas y luego la otra forma es lo que llamamos inspiración y la inspiración es una operación concurrente concurrente vamos a pensar en esta palabra concurrente dos corrientes confluyendo fluyendo juntos juntas dos corrientes y aquí en la inspiración Dios utilizó personalidades de los escritores para que ellos escribieran las palabras de Dios y ellos se se convirtieron en agentes activos y entonces podemos ver manifestación externa a testigos sugestiones internas por medio de portavoces pasivos y luego operación concurrente por medio de agentes activos no quiero no quiero que tomen esas categorías como herméticas porque hay traslate hay hay grados podemos decir por ejemplo Pablo mismo diríamos que las cartas de Pablo principalmente es por medio de operación concurrente sin embargo Pablo mismo dice que yo fui llevado al tercer cielo y yo vi visiones pues esto es más como sugestión interna o quizás casi como una teofanía no sabemos exactamente y no nos explica muy bien que pasó pero hay traslate sin embargo así son tres diferentes maneras de revelación especial y podemos pensar en inspiración podemos pensar en segunda de Timoteo 3 16 es un texto clásico sobre la inspiración y aquí habla de estoy en primera segunda de Timoteo dice toda toda escritura es Dios exhalada y útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en justicia y aquí dice toda escritura es inspirada pero es Dios exhalada y luego también en Pedro segunda Pedro 1 19 habla de los profetas de la santa escritura que fueron inspirados en el sentido de llevados conducidos por Dios para que ellos escribieran lo que Dios quisiera que escribieran pero no es tanto dictación porque vemos que Dios utilizó sus personalidades para que ellos escribieran lo que Él quisiera escribir y podemos decir que las tres formas de revelación han existido en cada época pero una u otra ha prevalecido por ejemplo la teofanía prevaleció en el tiempo de los patriarcas la profecía desde Samuel hasta los apóstoles y la inspiración pues muy traslapada desde Moisés hasta el último apóstol Juan como revelaciones verbales la profecía y la inspiración siguen o acompañan la teofanía porque teofanía tiene el mismo problema que la revelación general ¿no es cierto? yo veo una zarza ardiente y arde pero hay flama pero no se consume y pues yo estoy en ignorancia en cuanto a cómo explicar esa visión a menos que alguien me explique verbalmente entonces la profecía y la inspiración explican las manifestaciones externas como Dios habló con Moisés en la zarza y el Nuevo Testamento podemos decir es la revelación verbal que interpreta el hecho de la obra de Cristo la obra magna de Dios quiero que vean a través de no es uniforme la revelación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay como agrupación de eventos externos y luego explicaciones hay digamos el Éxodo y luego pues el Pentateuco que sale como explicación del gran evento del Éxodo y luego hay pues este el tiempo de David y ahí pues la conquista la terminación de la conquista y con David también hay una explosión de revelación verbal explicación de lo que está pasando con la dinastía de David y luego en este el tiempo de Acab con Elías y Eliseo otra vez una explicación Dios está haciendo algo nuevo y luego con el exilio a Babilonia y con la restauración otros profetas Dios levantando para explicar los hechos porque los hechos sin una explicación verbal o sea podríamos interpretar de diferentes formas pero luego la obra magna de Dios es la obra de Jesucristo y por lo tanto podemos decir que el Nuevo Testamento es la última explosión de explicación verbal de lo que Dios está haciendo en el mundo para salvar a su pueblo y este es el argumento más fuerte a favor de la descontinuación de la revelación especial y es el único argumento o el único texto que ofrece la confesión de fe de Westminster dice termina diciendo tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia y luego la nota la referencia es Hebreos 1 1 y 2 y diciendo que Dios ya ha hablado su última palabra su último hecho hasta que regrese Jesús pero su último hecho así en Jesucristo y su obra y ahora el Nuevo Testamento es la única explicación necesaria de la obra definitiva salvífica de Dios en Cristo de Dios